y qué pasó cracks 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 como están amigos míos yo soy capi yo soy el mismísimo vecino somos los titanes y que creen el día de hoy venimos con algo majestuoso algo chulo algo sabroso algo jugoso diles vecino que con que venimos el día de hoy hoy venimos con una rica comida que hemos preparado no amigos no es cierto hoy venimos con un top 3 yo sé que ya lo extrañaban ya estaban llorando ya en sus cosas pero que están amigos hoy venimos con todo y les vamos a enseñar tres jugadas para derribar liquidar a sus rivales así que amigos prepárense vayan sacando sus palomitas sus papitas esa botana para ver este exquisito vídeo y ayúdenos a reventar ese poderoso botón de like a ver vecino dime cuál es su número favorito mira mi número favorito es el 10 perfecto entonces vamos a dejarlo en 10k o sea este muchacho se va a lo grande 10 mil likes amigos para este vídeo para que podamos seguir con esta sección y no nos abandonemos tanto yo sé que es fácil para ellos si es fácil yo no sé o sea antes de que ya empezara el vídeo ya le dieron like rapido solo voy y le doy clic y bueno amigos empecemos con este épico vídeo primer movimiento cracks el que vamos a ver justamente en este momento es un poquito complicado un poquito bastante elaborado porque vamos a hacer varios movimientos a la vez pero o amigos míos está chulísimo este movimiento el primer paso es va a ser una jugada a balón parado en uno contra uno y lo primero que vamos a hacer es pasar nuestra pierna no dominante justamente por enfrente del balón vamos a pasar de esta manera y justamente aquí el pie dominante va a quedar atrás enfrente del balón y lo que va a hacer es darle un pequeño toque hacia adelante algo así cuando el balón ya vaya hacia adelante con nuestra misma pierna dominante vamos a moverlo hacia nosotros y levantarlo a la altura de la rodilla más o menos así cuando el balón vaya suspendido en el aire con la rodilla vamos a darle un pequeño toque hacia nuestro lado dominante de tal manera que rápidamente con nuestro pie dominante vamos a darle un pequeño toque a un costado del rival para que el balón pase a un lado y nosotros podamos salir a máxima velocidad por el lado contrario y alcanzar el balón y conducirlo de manera exitosa un tip que te doy para que esta jugada te salga chulísima bellísima y te veas como todo un crack es que practiques bien a la hora de levantar el balón ese movimiento porque si lo levantas demasiado alto o demasiado bajo no vas a poder darle un toque correcto un toque perfecto al balón con tu rodilla lo cual es un poquito incómodo porque es con la rodilla no vas a poder dar bien el toque por lo tanto no te va a salir bien a la dirección que tú quieres entonces va a salir mal o te va a salir un poquito rara entonces practica bien ese movimiento para que te salga bien a una altura correcta y lo puedas dar a la perfección y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si tú eres zurdo debe de ser al lado viceversa Que es el lado derecho Un tip que yo te doy para esta jugada Es que la practiques mucho Para que así la tengas muy rápido Y cuando la quieras hacer a tu rival Él no se lo espere y lo puedas humillar De una manera impresionante Tercera y última jugada amigos Aquí lo que vamos a hacer Es conducir el balón a una gran velocidad Y lo que vamos a hacer Es muy muy rápido Vamos a hacer como una doble bicicleta Pero con el mismo pie Rápidamente es un movimiento un poquito incómodo Pero si lo practicas bastante Verás que se verá muy chulísimo El movimiento es algo así Después de haber hecho esto El rival va a quedar un poquito confundido Porque es muy raro que alguien haga esta clase de movimientos Una bicicleta doble con el mismo pie Entonces después de haber hecho esto Lo que vamos a hacer es Con las partes internas de ambos pies Vamos a rebotar el balón Vamos a empezar con la pierna no dominante Y luego con la pierna dominante A la hora de dar el rebote con la pierna dominante Vamos a hacerlo en dirección Hacia nuestro lado no dominante Para poder salir conduciendo A máxima velocidad el balón Un tip que te doy para que domines Este movimiento a la perfección Es que practiques bien La doble bicicleta Como les comentaba Es un poquito raro Ya que es un poquito complicado Hacerla a una velocidad rápida Y hacer ese movimiento doble Es incómodo Pero si lo practicas bastante Verás que con el tiempo Si te va a ir haciendo fácil cada vez Y créeme Que si lo haces a una gran velocidad Si haces todo el movimiento muy rápido El rival va a quedar noqueado No vas a ver ni a dónde ir Con tanto movimiento Y vas a salir de una manera sencilla Te verás como todo un crack Tendrás a tus fans al lado de ti Podrás firmar autógrafos Tomarte fotos Y ser el verdadero jefazo ¡Suscríbete al canal! Cracks Espero haya servido este video Para que puedan humillar a sus rivales En sus partidos importantes de fútbol Y puedan coronarse Como el mejor jugador De su partido No olviden comentar En la parte de acá abajo Que les pareció el video Si estuvo chulo Hermoso Pónganlo ahí En los comentarios Y por supuesto También comenten Que les parecieron Estas bellas playeras ¿Cuál es su color favorito? Oye lo que no saben Es que la vamos a poner lenta ¿Verdad? No se puede Y amigos Si andas de pasada Por este video Si te apareció así Aleatoriamente Al azar Este video No olvides suscribirte Porque estamos subiendo Contenido de fútbol De freestyle Muy chido Muy chévere Muy cool Así que amigos Suscríbete Y activa Esa poderosa Y majestuosa Campanita Para que seas Uno de los primeros En ver Estos increíbles Videos De los titanes Guapísimos Preciosos Divinos Cuídense mucho amigos Practiquen estas jugadas Y por supuesto Coronense Como unos jefazos Yo soy Capi Yo soy El mismísimo vecino Nosotros somos Los titanes Titanes Y nos vemos En un próximo video Bye bye Chau 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 Chau